Bienvenidos a nuestro canal. Una voz grita. Foné Bondos. Ya se han abierto las cortinas de la ventana del balcón pontificio. El Papa se está acercando hacia el estrado desde el que preside la oración y nos preparamos para escuchar sus palabras. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, el Evangelio narra el encuentro de Jesús con una mujer cananea, fuera del territorio de Israel. Ella le pide que libere a su hija, atormentada por un demonio, pero el Señor no la escucha. Ella insiste y los discípulos le aconsejan que la atienda para que pare, pero Jesús explica que su misión está destinada a los hijos de Israel y usa esta imagen. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Y la mujer valiente responde, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Una linda historia esta. Y esto sucedió a Jesús. Vemos que Jesús cambia de actitud. Y lo que le hace cambiar es la fuerza de la fe de aquella mujer. Detengámonos entonces brevemente en estos dos aspectos. El cambio de Jesús y la fe de la mujer. El cambio de Jesús. Él estaba dirigiendo su predicación al pueblo elegido. Después, el Espíritu Santo empujaría a la iglesia hasta los confines del mundo. Pero aquí tiene lugar, podemos decir, un adelanto. Por el que en el episodio de la mujer cananea ya se manifiesta la universalidad de la obra de Dios. Es interesante esta disponibilidad de Jesús. Frente a la oración de la mujer, adelanta los planes. Ante su caso concreto, se convierte aún en más condescendiente y compasivo. Dios es así, es amor. Y quien ama no permanece rígido. Sí, permanece firme, pero no rígido. Y no permanece rígido en sus propias posiciones, sino que se deja mover y conmover. Sabe cambiar sus esquemas. El amor es creativo. Y nosotros, cristianos, si queremos imitar a Cristo, estamos invitados a la disponibilidad del cambio. ¿Cuánto bien hacen nuestras relaciones, pero también en la vida de fe, ser dóciles, escuchar verdaderamente, enternecernos en nombre de la compasión y del bien ajeno, como hizo Jesús con la cananea, la docilidad para cambiar, un corazón dócil para cambiar. Miremos entonces a la fe de la mujer, que el Señor alaba, diciendo que es grande. A los discípulos les parece grande, solo su insistencia. En cambio, Jesús ve la fe. Los discípulos ven la insistencia solamente. Si pensamos en ello, aquella mujer extranjera probablemente conocía poco o nada las leyes y los preceptos religiosos de Israel. ¿En qué consiste entonces su fe? La mujer no es rica de conceptos, es rica de hechos. La cananea se acerca, se postra, insiste, mantiene un diálogo estrecho con Jesús. Jesús supera todos los obstáculos con tal de hablar con Él. Supera todos los obstáculos con tal de hablar con Él. Y aquí la concreción de la fe, que no es una etiqueta religiosa. La fe no es una etiqueta religiosa, sino una relación personal con el Señor. ¿Cuántas veces se cae en la tentación de confundir la fe con una etiqueta? La fe de la mujer no está hecha de protocolo teológico, sino de insistencia. Toca la puerta, toca la puerta, toca. No está hecha de palabras, sino de oración. Y Dios no resiste cuando se le reza. Por eso dijo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Hermanos, hermanas, a la luz de todo esto, podemos hacernos algunas preguntas. A partir del cambio de Jesús, por ejemplo, ¿yo soy capaz de cambiar de opinión? ¿Sé ser compasivo y comprensivo o permanezco rígido en mis posiciones? En mi corazón hay algo de rigididad que no es firmeza. La rigidez es fea. La firmeza es buena. Y a partir de la fe de la mujer, ¿cómo es mi fe? ¿Se detiene en conceptos y palabras? ¿O es realmente vivida con la oración y las acciones? ¿Sé dialogar con el Señor, sé insistir con Él o me conformo con recitar cualquier fórmula hermosa? Que la Virgen nos haga disponibles al bien y concretos en la fe. Sancta María, gracia plena, dominos tecum, benedicto frutu ventis tu Jesús. Sancta María, Madre Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Sancta María, Madre Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. El Verbum caro facum est. Sancta María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, el benedicto frutu ventis tu Jesús. Sancta María, Madre Dei, hora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro novis, Santa de Génitrix. Ut ti digne, ficiamur promissionibus Christi. In gracia en tuam, ques sumo Domine, mentubus nostris infunde, uti Angelo non siante, Christi, Filii tué, incarnazione coniobim, per passione meiusa del Crucem, a resurrezioni gloria perducamo. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Glória a Patria et Filho et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Glória a Patria et Filho et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Glória a Patria et Filho et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. Profidelibus defuntis, recim etterna donais Domine. Et lus perpetua luce a Deis. Rechechant in pace. Amen. Sitt nomen Domini benedictum. Exocion nunc et tusque in seculum. Aiutorium nostrum, in nomine Domini. Vi fecit i Cielum et i Terram. Benefica a vos, Omnipote Zeus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Gracias por elegir ver nuestros videos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Dios y la Virgen te bendigan. Dios y la Virgen te bendiga.